Se que te asusta lo prohibido, la calle, el sexo y los bandidos Pero desde que me viste, me estás buscando para que te llene ese vacío Se que te asusta lo prohibido, la calle, el sexo y los bandidos Pero desde que me viste, me estás buscando para que te llene ese vacío Que te guste por mi voz también, mujer por mi tatuaje Soy real, no uso trucos, mentiras ni maquillaje No te des de santa conmigo, yo sé de bandidaje Y trépate en la nave mientras piloteo el viate Tú no quieres rumba, solo quieres que te hunda La nena se siente vacía y está profunda En la calle me preguntan con lo que te hunda Hizo no a mi culpa es que le encandien de mi Y los troes así La ricachona y el bandido baby Está caliente por el humo y el sabor No es troes así La nena es pupilla y bandido baby ¡Ardiente por el efecto del sour No es troes así La ricachona y el bandido baby Está caliente por el humo y el sabor No es troes así La niña Pupi y el bandido, baby Ardiente por el efecto del trip Soy el bandido con el que conociste el crimen Ella es cara como Macerati, un Lamborghini Yo soy el de los tattoos, Jordan y Levi Esquini Yo tomo Rono Wicke y ella tequila o martini Cara de niña santa de la que no rompe un plato Pero es una demona y me visita cada rato Si la hubiera pana con ese culo de infarto No lo pienso dos veces más ni que yo la muestro Lo nuestro es así, la ricachona y el bandido, baby Está caliente por el humo y el trip Lo nuestro es así, la niña Pupi y el bandido, baby Ardiente por el efecto del trip Lo nuestro es así, la ricachona y el bandido, baby Está caliente por el humo y el trip Lo nuestro es así, la niña Pupi y el bandido, baby Ardiente por el efecto del trip Sé que te asustan los prohibidos La calle, el sexo y los bandidos Pero desde que me viste me estás buscando para que te llene ese vacío Sé que te asustan los prohibidos, la calle, el sexo y los bandidos Pero desde que me viste me estás buscando para que te llene ese vacío Te llene ese vacío Para que te llene ese vacío Para que te llene ese vacío Para que te llene ese vacío This is another Jag Attack Trap Mafia VIP Music Record Fabricio The Boss Los Subliminales Jag Attack Congo Trap Mafia Los United Colombia You know how we do it Se asusta pero quiere que le dé otra vez Se enamoró de mí, dejó la timidez Trap Mafia Estamos viviendo Trap Mafia Esco Los